Yev yev, buenas a todos y sed bienvenidos a mi canal, soy Daciel y esto puede resultar un poco sorprendente porque todo aquel que ya me lleve siguiendo un tiempo sabrá que justamente la organización, ser organizada, no es una de mis virtudes yo encuentro muy apetecible también dejar al azar las cosas pero ya erai varios, lo que me comentabais que por favor me organizara un poco mejor para lo del canal y tenéis razón y Kylan tiene razón debería de hacerlo porque realmente me resulta un poco más cómodo así que este vídeo va a tratar sobre el horario del canal que seguramente algunos días variará un vídeo muy cortito para explicaros un poquito justamente lo que estáis viendo en pantalla de lunes a domingo cada día supuestamente subiré vídeo aquí tengo puesto 2, el horario lo intentaré realizar a partir del próximo lunes y obviamente que salga una cosa no significa que yo la puedo modificar por cualquier cosilla en sí serían los lunes retro nostalgia a las 6 estamos hablando de la hora peninsular yo soy de Canarias pero en la península tienen una hora más o una hora menos en Canarias según como queráis mirarlo entonces a las 6 ahora entre comillas españolas que es como se conoce son retro nostalgia, juegos antiguos y demás y luego a las 9 vídeos tipo test, test psicológico, test de risa o cualquier cosilla que yo pueda ver que entra bien dentro de este apartado que pueda ser divertido y que nos podamos ahí reír conjuntamente los martes tengo a las 6 juegos de Android juegos de dispositivos móviles no hay mucho más que informar de aquí intentaré que sean la mayoría gratuitos para que podamos jugar incluso si en alguno se puede de estos para jugar juntos y luego sería Minecraft minijuegos aquí en los martes voy a intentar que sea Minecraft un poquito especial será jugando con Killen, con cualquier otra persona que ya más o menos lo tengo hablado y que sean como tal entretenido uno de los vídeos que es muy posible que pueda cambiar algún día a la semana es decir, en alguna semana va a ser este si no tengo vídeo grabado con nadie o nada especial aprovecharé y subiré cualquier otra cosa los miércoles a las 6 me gustaría subir un juego de RPG Maker tampoco mucho más que añadir intentaré que sean en castellano y si son de miedo lo subiré 2.0 aunque para eso debemos de esperar un poquito a que pasen las navidades a que esté en la nueva casa y que pueda grabar con la webcam luego a las 9 Minecraft series será la serie con mods de momento la tengo parada porque tengo que poder grabar con Killen Killen se marcha dos semanas así que esta próximamente se va a añadir los jueves vamos a tener algo al azar a las 6 puede ser cualquier cosa una sorpresa es que al fin y al cabo alguien como yo tiene que tener un punto que no es tan organizado y a las 9 tenemos un juego de simulación si, los jueves de simulación puede ser un juego de simulación de cualquier cosa simula cómo manejas un avión, un barco como... bueno, vi un juego que no voy a comentar porque se sale un poco de la tónica pero... tiene que ver con delfines y con violaciones sí, con cosas raras pero no os preocupéis que no voy a subirlo por mi propio bien mental el viernes tenemos a las 6 algo al azar nuevamente y luego sí que sí analicéis de distintos mods de Minecraft que yo suelo utilizar o que pueden estar bien así como los que seguramente voy a emplear en la serie de mods el sábado un solo vídeo Minecraft series a las 9 pero, 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 pero en toda yo un pero seguramente sea el día que utilice para subir los vídeos editados los especiales, los vlogs cualquier cosilla que no va a tener cabida el resto de días la va a tener el sábado y el domingo sí o sí generalmente va a ser un día un solo vídeo para poder descansar bien plenamente va a ser sin 4 retos también algún día a lo mejor puedo subir dos si no lo subo el sábado pero va a variar y esto como comento intentaré ir aplicando los lunes ¿qué pasa aquí? ¿que no veis series o faltan cosas? no os preocupéis siempre voy a ir alterándolo un poco para poder meter más variedad es lo que a mí me gustaría que así resultase ser y como siempre digo en los comentarios me podéis dar vuestras recomendaciones yo voy a tenerlas en cuenta incluso voy a crear una parte de aquí en Google donde me vais a poder pues ustedes mismos en try desde el enlace ponéis aquí juega, happy wheel bueno, lo que sea así que acaba de salir ahí no sé qué cosas bueno, no importa un saludo a todos o sea, si este es el corto vídeo de 4 minutos parece mentira que yo crea un vídeo tan corto la persona que se enrolla hablando con sí misma y que no puede parar de hablar ni siquiera hablando debajo del agua con la poca capacidad pulmonar que tiene que seguramente moriría pero incluso en la muerte estaría todo el rato hablando así que madre mía del amor hermoso lo vamos a dejar ya por aquí lo dicho los simsons antes tengo el vídeo muy rápidamente en la serie tuve que formatear el ordenador por eso no he vuelto a subir ningún vídeo tengo que volver a empezar de cero de mientras el opando está subiendo que además muy majo y agradable de él me dijo si podía subirlo por favor claro que sí yo no soy la mafia aunque me llaméis a veces la loca vieja de los gatos pero bueno un saludo a todos y que vaya muy bien vuestro día chao